Si chusvidaita pierdeza 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 ¡Eso ya viene! ¡Gracias! 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 Ahinua y Lulito Hasta derecho a nuestro, ay guay lulito La mañana en el mar, ay guay lulito Hasta derecho a nuestro, ay guay lulito Como un bar de Dios cantón, ay guay lulito Ya sos por el descansar, ay guay lulito Como no hay tiempo este avión, ay guay lulito Como no hay tiempo este avión, ay guay lulito Ya sos por el descansar, ay guay lulito Y solo, ay guay lulito Ya sos por el descansar, ay guay lulito Ya sos por el descansar, ay guay lulito La mañana en el mar, ay guay lulito ¡Gracias!